¿Por qué? Porque llega la educación del rey, la vimos por la pantalla del 7 del año pasado, exitosísima serie, ahora llega en formato de largometraje. Hoy, a las 19.30 horas, allí en la nave universitaria, de la mano del Grupo América, se va a realizar el avant-premier de esta película. Va a estar presente su director, los actores, absolutamente todo el elenco para darle puntapié inicial a este largometraje aquí en la provincia de Mendoza, que viene de presentarse en varios festivales, entre ellos recibió una mención especial en el Festival de San Sebastián, se presentó en el Festival de Cannes y viene fresquita, llegando del Festival Latinoamericano de Lima, Perú, compitiendo con muchísimas películas y donde además una gran presencia de cortometrajes mendocinos. Finalmente llega esta película para todo el mundo, la van a poder ver en Cinemark a partir del día jueves, la educación del rey, producción local. La verdad, imperdible. Tiene excelentes críticas, no solamente la miniserie, que pegó de una forma muy, muy concreta aquí en la pantalla del 7, sino que también el largometraje viene con muy buenas críticas de nivel internacional. Y una buena noticia, se celebra en la Argentina, y esto no es el primer año que se realiza, el mes del cine argentino. ¿Qué significa esto? Que durante todo este mes ustedes van a poder ir a ver películas de producción nacional y van a pagar solamente el 50% de la entrada. Eso ya es maravilloso, una gran posibilidad para apoyar al cine argentino que además está yendo muy, muy bien porque viene con muy buenos estrenos.